Show de Nelson, las encuestas dan números rumbo a las elecciones del próximo 5 de julio. Señor Nelson, Javier, Mark Penn y Stowell y también la encuestadora Centro Económico del Cibao han dado los números para las próximas elecciones. Obviamente la gente en sus desacuerdos con alguna y obviamente cada una teniendo sus parámetros de acuerdo al trabajo que han hecho ambas vía telefónica. Obviamente no se han hecho encuestas personales. Ya sabemos que Stowell había dicho que no, o sea que el representante de Stowell había dicho que no estaba de acuerdo con que se hicieran, pero bueno, se hicieron estas dos encuestas. ¿Qué usted dice, señor Nelson? Miren, el que sabe de números, el que analiza situaciones, atención cachicha para que lo suba a sí mismo. Yo me voy a echar un bombo. Ajá. Las encuestas han reflejado lo que yo he dicho. ¿Sí o no? Definitivamente. Para recordarle el número a la gente. 100%. Para recordar el número a la gente, Mark Penn y Stowell dice que Abinader tendría un 39%, Gonzalo un 37%, o sea un 2% de diferencia y Lionel Fernández un 10%. Muy bien. Recuérdese que expresé aquí los pasos agigantados que llevaba Gonzalo, ¿verdad? Sí, sí. Sin duda. Recuérdese que dice aquí que Luis Abinader va a removerse de una forma u otra y va a buscar consolidarse. Consolidarse. Lo que dice el pueblo, lo que se escucha en la calle es que Gonzalo ha dado un gigantesco salto. ¿Ha subido? Un gigantesco salto. Lo que yo hablo aquí, lo que yo he expreso aquí, no tiene nadie para comparármelo. Porque yo soy un hombre que habla con gusto. Y hablo con sentimiento, hablo claro, hablo llano. Y tiene un ratito hablando. Y tiene un rato hablando. O sea, lo que yo hablo aquí no hay nadie que venga a decir que va a hablar conmigo. No, no, no. Lo que yo hablo aquí es la herencia de mi familia y de mis nietos. Lo que yo hablo aquí... Yo soy Javier también. No, porque yo no puedo relajar con eso. No, 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 jamás. Y más después de tantos años. No puedo relajar con eso. Son muchos los que ustedes tienen en esto. Ahora bien. Hay que tener concepto. Concepto. Estos 35 días son fundamentales. 35 días fundamentales. Donde Luisa Binader tiene que buscar la forma como paraliza el avance de Gonzalo. Yo no entiendo, no... ¿Usted no me está entendiendo? No, no. Lo que digo que no entiendo es que teniendo oportunidades no se trabaja para avanzar. Muy bien. Tiene que tener raíces reales con equipos de trabajo que paralicen el avance de Gonzalo. ¿Y cuáles son? Ah, no, pues ya ellos tienen su estrategia. Ellos tienen su estrategia que nosotros la respetamos. Pero... Y él viene, él viene con puntos arriba desde hace más de un año. Sí, sí. Desde antes de salir Gonzalo. Sí, claro, claro. Arriba, 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 arriba. Y se vio con... ¿Con cuánto Luisa estaba? ¿Con un 60 y pico en una ocasión? En un momento se le daba. Entonces, tiene el equipo de él que hacer trabajo, que frenen, que frenen el avance del candidato que está pisándole los fundillos. Definitivamente. Eso es como cuando usted esté en una carrera. Cuando usted está llegando a la meta, usted coge aire para acelerar. Claro. ¿Verdad que sí? Entonces, eso es así. Después dicen que Nelson Javier dijo otra cosa. Yo no estoy diciendo otra cosa. No sean ignorantes. No, porque nosotros estamos diciendo lo que se ve el pueblo. Lo que la gente dice y percibe. Javier, y yo he dicho a cada segundo la verdad o mi verdad. Porque yo puedo estar equivocado. Obvio. Pero lo que yo digo, lo digo con el respeto y el nivel que le tengo al pueblo. Y si la cosa cambia, también lo decimos. ¿Cómo es? Por supuesto. Porque, pero si sigue así, si sigue como va y no le hacen un stop al que viene como un rodillo aplazando a todo el mundo allá atrás, se va a pasar. Yo creo que todo se quedó en que, bueno, si las elecciones hubieran sido el 17 de mayo, hubiéramos ganado. Pero si usted hubiese tenido dos gomas, hubiese sido una motocicleta. Entonces, usted me está diciendo para solo a mí. No, no. Estoy diciendo que si hubiese sido. No, 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 no se puede estar. Está bien. Entonces, el equipo de Luis, que viene mañana para Santiago, tiene que meter caña. Y aquí en Santiago tiene que meter caña. Aquí más ahora mismo. Y en Santo Domingo, en el centro de la capital, tiene que meter caña. Pero usted, ¿por qué? Porque tiene que meter caña aquí y en Santo Domingo. Por los recursos de Gonzalo. A Gonzalo lo mandaron a callar. A resolver. A resolver. Sí, sí, fue. ¿Y usted sabe qué quiere el pueblo? ¿Qué quiere el pueblo? Que le resuelvan. ¿Usted no lo va? No, eso es la realidad. ¿Usted está esperando una funda de comida para salir a comer? ¿O está esperando que le den dos mil pesos para salir a comer? No, no, no. Pero cerca de donde usted vivía, el pueblo entero, ¿sí está esperando eso? Muchísima gente, muchísima gente. Necesita y espera. Y nada más hay que ver cuando le llevan una funda de comida a la gente. Yo no sabía que había tanto afán de comida, pero la gente está en hambre. Todavía, pero eso siempre se ha dado. En diciembre, en toda la fecha, y ahora más. Ahora más. La gente hace su fila normal para una fundita. Es una realidad. Ahora más. Que es populismo, pero la gente la busca y es porque la necesita. Dicen que la encuesta de anoche es la encuesta que la pega toda. Mark Penn. Solo que la han pegado en los últimos años. Sí, en los últimos tiempos. Otros dicen que esa encuesta tiene una relación con quienes están frente a la misma y donde se transmitió la encuesta, tienen acercamiento con la otra parte opositora al gobierno. Yo decarto todo eso porque de mí dicen que yo estoy un día con Luis y que estoy un día con Gonzalo y que soy amigo de Lionel. A mí no me importa esa vaina. Pueden decir lo que ustedes quieran. Yo le hablo a favor del pueblo. A favor del pueblo. De cara al pueblo. Si mañana el que está arriba es Guillermo Moreno, está arriba para mí, Guillermo Moreno. Es mi criterio. Es lo que yo entiendo. Y nunca le he dicho a usted que tiene que decir algo para hacerme a mí el coro. No. Porque tiene su libre albedrío de pensar como usted quiera. Y usted que está en su casa también. Jamás. Ahora bien. La cosa como son. La realidad. Ahora bien. Un programa democrático. Un programa democrático. O sea, yo lo que le voy a decir. El que no trabaja se lo lleva quien lo trajo. Pero eso se sabe. Usted sabe por qué la gran mayoría de productores de televisión de Santiago están como el Mofla conmigo. ¿Cómo? ¿Por qué? Son vagos. Yo estoy aquí no en las condiciones de salud que me representa la vida. Y vengo a trabajar. Sí. Y tengo el equipo en la calle. ¿Usted me entiende? Eso es cierto. Hay que trabajar. No se sienta nadie ganado. Porque no hay enemigos débiles. Definitivamente. Los enemigos no son débiles. Entonces, yo pensaba en una ocasión que Gonzalo no le iba a ganar a Lionel. ¿Para que sepa? Todo el mundo lo pensaba. Y sea de una manera o de la otra. Digo, la gran mayoría de gente pensaba que Gonzalo no le iba a ganar a Lionel. Es que no había sustento. No había material. No creo que él no estaba en eso. Pero no es el solo. Él estaba demasiado lejos de la realidad. Vení de la silla de obra pública a competir con un expresidente tres veces. No, no. Y no había elocuencia ni nada. Le ganó. Pero ganó. Ganó. Le ganó. Y ahora estos puntos deben preocupar. Deben preocupar. Dos puntos por encima es muy poco. Muy poco. No, no. Y a un mes. Dos puntos por encima es muy poco. Que me llaman ahorita que estoy en el aire. Cierra o chichi. Termina. Dos puntos es muy poco. Aparte de que entonces también otra situación es que le da, la mayoría considera, el 56% de los simpatizantes, considera que Margarita Cedeño es muy importante, que es la vice, candidata a vicepresidente con Gonzalo. Entonces, dicen que Margarita los últimos 21 días va a salir a la calle. Claro. Raquel tiene buena puntuación también. Raquel es una excelente mujer. Eso es intocable. Y Luis es un excelente caballero. Pero vamos ahora para la política. ¿Quién es que está en la calle, el gobierno o Gonzalo? La representación es Gonzalo. Le estoy haciendo una pregunta, señor caballero. ¿Quién está en la calle, el gobierno o Gonzalo? La representación es Gonzalo. No, no. En la calle está Gonzalo. Con el empuje. En la calle está Gonzalo. Con el empuje del gobierno, pero en la calle está Gonzalo. No, no. En la calle está Gonzalo con el empuje del gobierno. Ni los ministros están en la calle. Ni los ministros. Si salen estos montos para la calle, ahora que tienen que Luis comenzar a trabajar y despegársele al penco. Si se le queda pegado al penco. Oiga lo que les voy a decir hoy. No se le puede quedar pegado al penco. No. Porque cuando salga Danilo, Margarita, hay varios ministros ahí que tienen presupuestos amplios. No ha salido a la calle a darle la cara a Irihuaba, que es la que da la comida, del plan social de la presidencia. Cuando salga Irihuaba con toda la comida, cuando salgan las demás restantes de la tarjeta de solidaridad, eso puede causar un efecto. Los diferentes ministros también, que cada uno haga su aporte. Le hablé solamente de Irihuaba. Claro. Que da comida. Y la tarjeta de solidaridad de la vaina de la vicepresidenta. Y que un ministro para allí diga. Usted va con el equipo de los toros, que estaban perdiendo muchas veces 4 a 0 en el quinto INI y sexto INI. Y venían de atrás y te hacían 7 en un INI. Sí, sí, sí. Y ganaron aquí y allá. ¿Por qué está diciendo que Gonzalo ganó aquí y va a ganar? Ah, no, no. Ganaron los toros del este en República Dominicana y en la serie del Caribe. Muy bien. Pero es que el análisis completo, real y sin pasión, porque todo el mundo sabe que ninguno de nosotros dos tenemos partidismo. A mí no me importa eso. No, ni tenemos partidismo ni tenemos pasión. Pero hay una realidad. Ahora, lo que debe tomarse es decir, Concho, pero lo que están diciendo estos comunicadores es una realidad. Vamos a ponerlo, vamos a pensarlo y vamos entonces a trabajar de la manera que se tenga que trabajar. Tienen que trabajar. Que el pueblo sienta. El equipo de Luis tiene que trabajar como si estuviera abajo. Tiene que trabajar como si estuviese abajo. Y creo que ahí es que está el problema. Porque dos puntos no es nada. Que trabajaron como estaban arriba. Tienen que trabajar, tienen que trabajar. Venimos ahora, esto es el show de Nelson. A foguetazo limpio. Que ese ahí, no se mueva.